Que bolas, bienvenidos a un top 5, yo soy Changuito Yo soy Dragon, chicos, a este top 5, ya, ya se ha faltado Ya se ha faltado, ya se había olvidado, pero regresa en esta especial de Las mejores consolas que nosotros consideramos Pues vamos al intro Pues bien chicos, vamos a este top 5 de... pero es que no dijiste de que Changuito Dije de consolas, de... pero vamos a empezar En orden de importancia, del 5 hacia el primero Que nosotros, personalmente, como ya lo dije, consideramos que son las mejores consolas Para nosotros, obviamente Pues bien, mi querido Changuito, vamos a iniciar con este top 5 Y empezar con mi querido Changuito Ok Pues yo en el número 5 voy a poner a la Game Boy Advance ¿Por qué pongo a la Game Boy Advance en mi top 5? Porque fue una consola que me sorprendió en el aspecto gráfico Más que nada porque yo sentí aquí, ya tenía un Super Nintendo portátil Obviamente hubo muchos port de Super Nintendo a Game Boy Advance Que por fin pude disfrutar en la comodidad de mi bolsillo Por eso, Game Boy Advance en el número 5 Muy bien, mi querido Changuito Yo creo que mi número 5 voy a poner para todos ustedes Y yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar Pero para todos ustedes, el Playstation 4 Una gran consola que tuvo exclusivas grandiosas Grandes juegos Yo disfruté The Last of Us Disfruté The Nightfall Speed Y fue una consola que me gustó mucho por su control Por el touchpad que tenía Que estaba implementando Y la verdad que es una consola bastante bonita Bastante buena Que me dio bastantes, bastantes experiencias Y muy, muy, muy Muchos momentos de diversión Con mis grandes amigos En cuanto a juegos como King of Fighters Como este, que era exclusiva en ese momento El King of Fighters Los Mortal Kombat Y una infinidad de juegos En particular, pues las exclusivas Ya sabemos que Playstation se Se caracteriza por juegos de historia Y más por exclusivas Y sobre todo por los juegos triple A Triple A, así es Pues bien, vámonos al cuarto lugar En el cuarto lugar, mi querido Changuito Bueno, en el cuarto lugar decidí poner a la PSP La verdad es una consola ultra mega fantástica Es otra portátil como el Game Boy Advance Pero la pongo en el cuarto lugar Porque para mí siento que la PSP Fue una consola que me sorprendió Esa es la segunda consola que me sorprendió Ahora te voy a hablar de la siguiente Gráficamente, gráficamente Se me hizo espectacular Una consola que parecía salida de Matrix La verdad yo cuando la vi Yo no lo podía creer que existiera Una portátil con ese poder O sea, podría decir que La piratería le manchó ahí un poquito Pero al final de cuentas Es una consola Creo que es la consola más exitosa De todos los tiempos Que no sea de Nintendo Y eso se le agradece Y se le valora muchísimo La PSP es una consola Que deben de tener Bueno, deben de probar Las nuevas generaciones Y fue una consola ¿Cómo se le puede decir? Multimedia Una de las consolas multimedia Que hackeándola Se podría hacer muchas cosas con ella Muy bien La verdad es que coincidimos En este punto En el cuarto lugar Creo que la PSP Para mí fue una de las mejores consolas Y bueno, la verdad es que la PSP Nos entregó varias cosas Como juegos Como Dragon Ball, Shin, Budokai Que la verdad Jugar en una consola portátil Poder jugar con un compañero ¿Cómo era el...? ¿En portátil? Ajá, en portátil Y en Wi-Fi Medio donde Wi-Fi Eso era increíble Poder jugar competencias Con un compañero Sin conexión de cables Que también tenía su detenimiento Para jugar con un compañero en cable Pero sin cables Sin conexiones Poder jugar con un compañero Era bastante, bastante magnífico Poder hacer las retas A muchos nos gustaban Nos gustan los juegos de FIFA Y hacer esas retas Sin conexión de cables Y esa gestión Que es bastante engorrosa En esa época En esa época Era increíble 2003, 2004 Exactamente Y la verdad es que yo La disfruté bastante La PSP La verdad es que es una consola Que si Vamos a ponerle Ese punto débil Eran los juegos Que eran el UMV No me acuerdo El UMD UMD Que era un CD chiquitito Pero poderle meter Todos los demás juegos En una tarjeta de memoria Una memoria Que era especial Exclusiva para la PSP Que era su talón de Aquiles Y poderla disfrutar Y su batería Que también ya no gastabas Como las de Nintendo En baterías Aparte Siendo que ya tenía Su propia pila recargable La hacía fantástica Y más cuando tenías La PSP Steam Para mí Para mí Juegos como Dragon Ball Shidden Budokai Como lo acabo de mencionar Los de FIFA Los de FIFA Los God of War Pero para en particular El juego de Rocky Uno de los mejores juegos Que he jugado Hoy God of War Que también he disfrutado Varios títulos De God of War La verdad Fue una gran consola Yo se la recomiendo Y además Porque esas niñas Se podían emular Juegos de Nintendo Y de Alcat La verdad es que Se fue una gran consola Que la recomiendo Mucho En cuarto lugar La PSP Y en el Tres Lugar ¿Cuál tenemos Mi querido Changuito? Pues mira Para mí En el tercer lugar Pongo una consola Clásica Ya cuando yo Amaba a Nintendo La verdad es que El Super NES Bueno Super Nintendo Una consola Que yo deseaba Mucho de chico Yo Ahí es donde yo Desde mi punto de vista Pensaba que los juegos Arcade por fin Los podíamos tener En casa Ya sabíamos que tenía Algunos Era rebajado Pero pues era lo más Parecido a tener un arcade En casa Juegos como Street Fighter Mortal Kombat Samurai Shodown Fatal Fury Yo los amaba Yo quería tenerlos Por fin En mi casa Desafortunadamente En su tiempo No la tuve Ya la tuve yo después Pero una consola Muy deseada Y que pues era En mi generación Era una consola Para los chavos Que pues Querían videojuegos ¿No? Así es Pues bueno Yo en mi tercer lugar Tendría que mencionar Sin lugar a dudas Mi querido Changuito Te va a doler en el alma Pero me va a gustar mucho a mí El Dreamcast Muchos van a decir Los que me conocen Van a decir Oye ¿Por qué va a rebajar El Dreamcast Es el tercer lugar? Ya verán por qué Porque hubo bastantes juegos Que la verdad Fueron magníficos Creo que es una de las consolas Que han disfrutado De los mejores juegos De mi vida Como Toy Commander Armin Como los Shenmue NBA 2K Los NBA Y una infinidad de juegos Que jugué De hecho Les voy a decir El secreto Jamás revelando La historia de los dios Mi apodo Mi Game Tag De Hidra Kong Se lo merece O se lo agradezco O es gracias Gracias a la Dreamcast De un juego Que salió ahí Que se llamaba Dracons Un grandísimo juego Que la verdad Te lo voy a comentar ahorita Gracias a mi querido hermanito El mayor Que quemó una consola Justamente en este juego De Dracons Este Que era un grandísimo juego Fue que me llamé Y Dracons Entonces El Dreamcast Que vaya Aparte que implementó Un contor Del Dreamcast Bastante bueno Con los anólogos Con los Rumble Packs Sobre todo El Visual Memory Y el Visual Memory Que era una chulada En ese momento Que estaba de moda Con el Tamagotchi La verdad es que Y aparte La primera consola Que se podía conectar A internet Así es No fue la primera Pero fue la primera Que la mejoró La mejoró bastante La verdad es que Una gran consola La recuerdo Con mucho cariño La aprecio La quiero mucho Y por eso la tengo Lo lamento Que esté en el tercer lugar Pero ya explicaré Por qué Está en el tercer lugar Pero creo que American Truck Que llegaste a probarlo Y varios juegos La verdad es que Resident Evil 4 18 Wheels También 18 Wheels Perdón American Truck No 18 Wheels Uno de los mejores juegos De trailer Y dijiste Resident 4 Pero es Resident Code Veronica Código de Veronica Perdón Código de Veronica Y Crazy Taxi Shenmue Shenmue Ya lo había mencionado Ah sí Fantásticos juegos Que salieron Para esta consola Que la verdad Y aunque no lo dijo él Es un juego que a mí me gusta Pero salió también Padrincas Es Marvel vs Capcom 2 Exactamente Grandísimos juegos Que se vean fantásticos Se vean mucho fantásticos Con todas las consolas Que estaban en ese punto De generación Les partió Que es una práctica La verdad Es que Chulada de consola Es Dreamcast Por eso la tengo En ese lugar Bueno Vámonos Shenmue Al Al 2 No al segundo Segundo lugar Vámonos al segundo lugar Mi filho Shenmue ¿Cuál tienes tú? Bueno Yo en el segundo lugar Es una consola Que yo la verdad La aprecio mucho Porque me hizo regresar Puedes ir a los videojuegos Y al juego en línea Que para mí Es la primera vez Que yo probé un juego en línea Que ya existía anteriormente En el primer Xbox Juego en línea Valga la redundancia Pero con el Xbox 360 Mejoró lo que ya había Entonces estoy hablando De la 360 Que aquí en México Fue un parteaguas La verdad es que aquí Fuimos Xbox 360 Por así decirlo Mucha comunidad Mucho juego En línea Con amigos La verdad es que Yo la recuerdo Aparte de sus Increíbles juegos De su potencia Y de su Que se me hizo muy bonita El juego en línea Definitivamente yo Cuando me hablan De esa consola Yo pienso en el juego en línea Que me incursionó En ese mundo fantástico A interactuar con otros jugadores De otras partes del mundo Sobre todo en Gears of War La verdad yo pasé Horas fantásticas Con mis amigos Y no conocidos Por eso la pongo A mi número 2 Porque la recuerdo Con mucho cariño Muy bien Yo la verdad Podría decir Que está en el mismo lugar Que el Xbox 360 Pero Pero Tendré que poner En el segundo lugar Y me va a doler mucho Que no esté en ese top Tien del 360 Porque también Tenemos esa misma Historia De esta consola Del 360 Pero para mí En el segundo lugar Tendré que poner Sin lugar a dudas El Xbox Se va a hacer A la serie S O la serie X Por varias razones Una de ellas Por la calidad gráfica Que nos han usado De los juegos Número 2 Yo sé que Me van a aventar Pedradas Me van a aventar Tomatazos Pero creo que El Game Pass Ultimate Ha venido a revolucionar Mucho la historia De los videojuegos Y tener todos estos juegos De alguna manera En estas consolas Y este Pues no podría decir O sea Tener esta ventaja Tener una consola Que tengas juegos En 4K Y tener una resolución Mejor Los mismos juegos Y poderlos disfrutar Sin gastar Tanto dinero Sobre todo La Xbox Series Sea un precio increíble Y mucha gente Que ya juega De manera económica Me voy por el lado económico Me voy por el lado de ustedes Que siempre les he dicho No O sea Seamos fieles A nuestra economía No seamos fans De las marcas De las compañías Pues creo que Game Pass Ultimate Nos ha dado un plus El de poder tener Y disfrutar los juegos Sin tener que pagar Lo que cueste Un juego de lujo Creo que al final de cuentas Tener Game Pass Y esos juegos Y en cualquiera De las dos consolas Olvídate del precio Olvídate de las superiores De hardware Que tienen esas consolas Simplemente disfrutar De sus juegos Con Game Pass Y pues Esa variedad Que los mismos controles Que sean para Xbox Series X Y sean los mismos controles Para la Series S Y que exista este cosplay Es fantástico Entonces creo que Xbox ha dado un gran salto Entendiendo a la comunidad De gamers Y también Este punto Un poquito Para Microsoft Que no lo tenía El 360 Es de que pues El general Este cosplay Para todas las consolas Sea para Nintendo Para Play Y para Obviamente Este PC Y obviamente Microsoft Xbox Entonces por eso Creo que Como él se inclina mucho Por este lado La pongo en segundo lugar Porque creo que es el parteaguas Para el futuro Del gaming En el mañana Yo voto por el cosplay Si Yo creo que también Y es el futuro Por eso Por eso la pongo en segundo Pues bueno Vámonos chicos A nuestro número uno Número uno Primer lugar Mi querido changuito ¿Por qué pones en primer lugar Tu consola? Mira en el primer lugar Voy a poner a la A la consola Que me hizo más hardcore Más hardcore gamer De lo que ya era anteriormente Una consola que me sorprendió ¿Se puede? ¿Eh? ¿Se puede? ¿En ese entonces? ¿En ese entonces? No digo ¿Se puede más? Ah claro Fue la consola que me inició Todavía adentrarme más En los juegos De investigar más De dónde venían Qué es lo que hacían Cuando salían Comprar revistas A lo que yo me refiero Aunque ya existía el internet Yo no tenía acceso Me sorprendió Me sorprendió aparte Gráficamente Por los juegos Porque ya había Según yo Películas Adentro de los viejos Yo lo tomaba así Estoy hablando Del Playstation El primero La verdad es que es una consola Que me sorprendió Bastante Bastante Yo cuando la conocí O sea Valga la redundancia La reconocí Con el juego Que para mí Es mi saga favorita Resident Evil La conocí con el 2 Yo cuando la conocí Fue con el intro El full motion video De Resident Evil 2 Y no mames Yo la vi Me enamoré El juego que juegas Con tu papá Que tú también Tienes que mencionar Ah si claro Obviamente por varios juegos Está mi juego favorito De todos los juegos Resident Evil 3 Pero ahí conocí La saga Silent Hill La saga Dino Crisis La saga Metal Gear Solid Entre muchos otros El de peleas Que jugamos Ah Tekken Me gusta mucho No 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 El que me mencionaste Con tu papá Que era de peleas Como tipo Ah Fighting Force Fighting Force Ese era el Final Fight En 3D Por excelencia de Play 1 Me encantaba Aunque No es un juego Que es reconocido Por muchos críticos Pero la verdad Yo lo considero muy bueno Porque compartía Muchas aventuras Y experiencias Con mi papá La interacción La interacción De yo lo juego contigo De azotar a los enemigos Contra los carros Exacto Todo eso Y el escenario Fantástico Fantástico Y yo la recuerdo Con mucho camino Porque tuve muchas horas De diversión Junto con mi padre Y que nos demostró Esta consola Perdón Nos vamos a ver mal Nos demostró esta consola Porque disfrutamos Todos los títulos A un bajísimo costo Perdón que lo digamos Disculpenos Por la piratería Por la piratería Definitivamente Por lo menos aquí en México Fue algo que Fue más que impactante Para la consola Y fue que tuvo mucho éxito Desgraciadamente Lo vamos a reconocer Por la piratería Muy bien Pues bueno Yo les voy a hablar De esta consola Que la verdad Yo sé que todo el mundo Me va a dar una patada En el trasero Pero bueno Quiero que mencionas Que mi consola favorita Es la PC Por varias razones Primero Porque me formé O sea yo vengo de consolas Como el Atari Porque lo jugaba mi papá Una antes Que era el ping pong El Nintendo El Super Nintendo Y yo me considero Un prostituto de las consolas Porque probé No soy amante O como se dice Fan de una marca de consolas Pero la consola Y esto se lo debo A Aidan Que me enseñó Que los juegos Los mejores juegos Y disfrutarlos gráficamente Fue en PC Y yo la verdad Mi talón de Aquiles O mi debilidad Es disfrutar juegos Con la calidad gráfica Con que se vea Con lo mejor utilizado Lo más alto posible Exactamente Entonces para mi La mejor consola Y yo sé que no es consola Pero la PC Game La PC Master Race O la computadora de videojuegos Son para mi En primer lugar Porque me ha permitido Jugar juegos gratis De arcade De Playstation De Nintendo De Super Nintendo De todas las consolas De PSP Todas las consolas Por eso la considero En mi primer lugar Porque me ha permitido Jugar en todas las consolas En un solo lugar Ah está muy bien Entonces por eso La considero La mejor consola Pues bien Estos fueron nuestros Top 5 De las mejores consolas Coméntanos Si estás de acuerdo Si estás de acuerdo Cuáles son tus mejores consolas De videojuegos Coméntanos Y los discutiremos Aquí abajito En la caja de comentarios Si te parece Me quedó chinguito Si me parece perfecto Pues vámonos chicos Muy bien chicos Esto fue Nuestro top 5 De las mejores consolas Que nosotros Lo creemos Dale pues Yo soy Edgar Conmigo Changuito Nos vemos Hasta la próxima Y di no Felices Felices Juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Chau 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 Chau